Agradecemos las facilidades que nos ha dado la Universidad de las Américas Puebla y estamos aquí en el Centro Mexicano para la Filantropía. Nos encontramos en la mesa Retos de Incidencia en Políticas Públicas. En esta ocasión nos apoya el doctor Humberto Muñoz Grande, quien dirigirá esta mesa. Adelante, por favor. Hola, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por su asistencia, por su participación. Y en esta mesa hace cuatro que tiene por tema los retos de la incidencia en políticas públicas. Exploraremos a través de cuatro ponencias que tienen que ver con los niveles de incidencia a nivel estatal, a nivel comunitario y también por ahí algunos visos con el tema de la incidencia en el orden federal de gobierno. Y para ello tendremos la participación de José Manuel Malvido Escobedo por parte del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económicas. La participación de Paulina Pérez Gutiérrez, quien junto con Gerardo Cantú Sanders, vienen de la Universidad Autónoma de Querétaro. Paulina será quien presente. Tenemos también a Carlos David Campos González, de la Universidad de Querétaro. Y tenemos, con quien concluiremos nuestra sesión, a Carlos Armando Peralta Varela, del ITESO. Y a través de sus experiencias y de sus investigaciones podremos analizar estos retos de la incidencia en políticas públicas. Para ello tendrán cada uno de los ponentes 15 minutos, con los cuales yo mediré el tiempo. Sonará una alerta cuando queden tres minutos para ir cerrando. Nos seguiremos con todos los participantes. Una vez terminados los participantes de hacer sus exposiciones, daremos paso a una sesión de preguntas y respuestas. Entre tanto, los invito a quienes nos acompañan a que estas preguntas y respuestas las pongan en la sección correspondiente en el chat, que se llama Preguntas. Poco a poco yo las iré retomando para plantearlas al final. Así es de que, pues muchas gracias. Iniciamos con José Manuel Malvido Escobedo, del CIDE. José Manuel, tienes habilitado ya para que puedas compartir. Si gustas ir compartiendo tu pantalla. Y su tema es continuidad de la educación pública en localidades y asentamientos indígenas de Chihuahua. El papel de la sociedad civil organizada. Bienvenido, José Manuel. Muchas gracias, Humberto. Y muchas gracias a todas las que están conectados aquí el día de hoy. Y bueno, el día de hoy les voy a platicar sobre un caso de estudio que documenté para explicar la efectividad que tiene la incidencia a nivel de calle como estrategia de incidencia en políticas públicas, en el caso de organizaciones de la sociedad civil, pero que tienen un enfoque mucho más hacia el desarrollo de base. Entonces, voy a comenzar primero platicándoles un poco del contexto en el que se da este estudio de caso. Y bueno, posteriormente detallaré sobre la metodología brevemente y pasaré a la exposición de los resultados. Bueno, primeramente ponernos en contexto, este estudio de caso se realiza durante la pandemia por COVID-19 y toma como unidad de observación dos organizaciones que están ubicadas en el estado de Chihuahua y que trabajan con comunidades indígenas. Por una parte, la Fundación Tarahumara José Yaguno, en la Sierra Tarahumara, es decir, en un ámbito rural. Y por otra parte, el Centro Educativo Joshua, que trabaja en la ciudad de Chihuahua, en un asentamiento ubicado en la Ladrillera Norte. Ambas organizaciones cuentan con programas educativos que van dirigidos al acompañamiento escolar en población a población que cursa primaria, secundaria y bachillerato. Y que dada la pandemia, pues las clases se vieron suspendidas y estas organizaciones tuvieron de alguna manera que ajustar sus modelos de intervención, procurar la continuidad y también la permanencia pues de la población objetivo en sus programas. Entonces, frente a ese reto, bueno, tenemos también algunas otras cuestiones del contexto, como son que tanto en el ámbito rural como en este asentamiento urbano, al tratarse de población marginada, hay barreras de acceso a tecnologías de información y comunicación. Entonces, esto complica un poco las cosas cuando la Secretaría de Educación Pública pretende que a través del programa Aprende en Casa se mitigue el riesgo de abandono, se favorezca la continuidad educativa. Entonces, bueno, estas organizaciones también se ven en la necesidad de innovar, de llevar tecnologías de información a la población objetivo para que éstas puedan continuar con los estudios. Entonces, bueno, es un poco el contexto y, bueno, tenemos también algunos datos. Por ejemplo, el Banco Mundial nos comparte que la estimación mundial del abandono educativo es del 5 al 14%. Entonces, bueno, son un poco como de las situaciones que caracterizan a las unidades de observación y el contexto en el que se da este estudio. Adicionalmente, como les comentaba, vamos a hablar el día de hoy de incidencia a nivel de calle. ¿A qué me refiero con esto? La incidencia a nivel de calle se refiere a las actividades, a la colaboración entre organizaciones de la sociedad civil y funcionarios que están en el día a día implementando los programas. Estamos hablando de maestras, de enfermeras, de jueces, trabajadores sociales, en fin, un sinnúmero de funcionarios que están, digamos, al final de la cadena de valor de una política pública. Y es esta incidencia a nivel de calle la que tiene mayor nivel de agencia por parte de estos funcionarios y, por tanto, mayor discrecionalidad. Esto, bueno, está documentado en diversos estudios más especializados en las burocracias a nivel de calle o street level bureaucracy. Y es interesante el enfoque porque nos ayuda a entender cómo, a partir de ciertas características que tienen estas organizaciones que trabajan en comunidades, como puede ser cercanía con la población objetivo, cercanía igualmente con los operadores de la política pública, o que focalicen su agenda de incidencia en resultados muy concretos, ya no tanto en modificar alguna ley o posicionar un tema por medio de una campaña de impacto público, sino más bien los resultados de la política pública, como en el caso de este estudio, es la continuidad educativa y mitigar el abandono también escolar. Por otro lado, también estas organizaciones tienen poco margen para diversificar estrategias de incidencia, dado a limitaciones en sus capacidades, en su personal, en sus recursos, etc. Son organizaciones, por lo general, chiquitas, que operan con bajo presupuesto y que no pueden emprender estrategias muy ambiciosas de incidencia. Entonces, si hablamos de incidencia a nivel de calle, entonces sí podemos entender la agencia y el impacto público que estas organizaciones pueden tener frente a determinados problemas. Y bueno, todo esto es relevante porque debemos entender que la misión ahorita, como tercer sector, la gran misión es fortalecer nuestro espacio cívico, y no por tener un presupuesto chico o un equipo limitado o poco profesionalizado, debemos como organizaciones limitar nuestro alcance en cuanto al fortalecimiento de este espacio cívico. Las organizaciones pequeñas también pueden incidir y este enfoque, esta disciplina, nos ayuda a entender un poco mejor las dinámicas en las que se puede explicar la incidencia de este tipo de organizaciones. Bueno, un poco para darle mayor contexto y relevancia a esto, tenemos aquí los resultados del índice de sustentabilidad de USAID para la sociedad civil organizada, donde podemos ver que en el caso de advocacy, sí, de incidencia, pues tenemos 4.5, entre más se acerca al 7 es que es peor el resultado. Entonces, bueno, pues es importante que desde la academia podamos visibilizar estas estrategias de incidencia y así contribuir a que estos índices y toda la lectura del entorno de trabajo sobre la sociedad civil, pues se vaya enriqueciendo con estas perspectivas. Bueno, como decía, la incidencia es para todo tipo de organizaciones, no solo para las más grandes y además hay una visibilidad del impacto público de la sociedad civil organizada muy limitada. Entonces, bueno, ¿cómo lo podemos cambiar? Y cómo lo podemos cambiar es a partir de documentar estas interacciones entre organizaciones y funcionarios que están a nivel de calle, en el entendido de que la incidencia implica una dinámica organizacional. Es decir, es una organización momentánea en la que participan diferentes actores que están conteniendo por espacios de decisión en la arena pública. Entonces, si entendemos que estas organizaciones pequeñas tienen una agenda, les interesa resolver un problema público, bueno, van a ir con los actores a nivel de calle a partir de la cercanía relacional que puedan o no tener con ellos para lograr estos objetivos de impacto público. Y bueno, llegando ya al tema de la investigación, yo me pregunté ¿Cuáles son los factores que favorecen y obstaculizan la colaboración de estas organizaciones con maestras para favorecer la continuidad educativa de niñas, niños y adolescentes Rara, Muri y Odami que habitan en asentamientos y localidades de Chihuahua? Y aquí la hipótesis, lo que plantea es que existe una cercanía relacional, es decir, una relación de confianza, de comunicación, de colaboración entre las organizaciones y los funcionarios a nivel de calle que en este caso son las maestras que favorece la continuidad educativa de esta población objetivo y que se caracteriza también por ser población originaria del estado de Chihuahua. Bueno, aquí tenemos un poco de las fotos del trabajo que realiza en este caso la Fundación Tarahumara en la sierra en diferentes municipios y para realizar este estudio realicé entrevistas a profundidad. Las organizaciones fueron seleccionadas con base en criterios que tienen que ver con que tengan programas de atención directa que estén enfocadas en lograr la continuidad educativa de la población y que tengan presencia en comunidades de pueblos originarios de Chihuahua. Limitaciones que tiene el estudio y muy importante reconocerlo. Estas organizaciones tienen más de 6, 7 años trabajando con maestras y maestros. Es decir, ya existe una cercanía relacional aquí. Lo que cambia en el contexto es la pandemia y no es un cambio menor, pero ya existe una cercanía relacional con estos funcionarios. Y bueno, obviamente, al existir este sesgo, pues una explicación un poco más robusta requeriría de observar organizaciones que no tuvieran esta cercanía relacional. Lo cual, pues no fue posible identificar porque si hay organizaciones interesadas en la continuidad educativa son aquellas que conocen a los actores educativos. Entonces, también está un poco complicado encontrar este cisne negro que busque la continuidad educativa sin realmente tener una cercanía relacional con los maestros. Bueno, llegando a la parte de los resultados, que es lo que más nos interesa, bueno, obviamente, al existir una cercanía relacional entre los colaboradores de las organizaciones y las maestras, se ha favorecido la continuidad educativa. Y esto tiene algunos matices, ¿no? Hay algunos casos donde, por ejemplo, estudiantes de una comunidad como la escuela de su comunidad no favorecía, no estaba, digamos, tan abierta a que personal de estas organizaciones ayudara a los estudiantes a hacer sus tareas, a, por ejemplo, acercarles en una laptop un video que no se podía descargar porque en la sierra no hay señal de internet, o comunicarse por WhatsApp con las maestras, con los maestros, enviar las tareas, etcétera, etcétera. Había comunidades donde no había la apertura para esto. Entonces, los estudiantes se iban a otra comunidad, ¿no? Y en este caso, pues, había como un poco pues un poco de tensión, ¿no? Entre, bueno, ¿por qué llegan estudiantes de esta comunidad a esta otra escuela, ¿no? Entonces, vamos, no es una cercanía relacional absoluta, hay matices, pero lo interesante es cómo las organizaciones van buscando, y van canalizando a la población objetivo hacia los funcionarios de nivel de calle que sí están abiertos a colaborar, que sí están abiertos a que los estudiantes puedan terminar el año escolar, ¿no? Entonces, bueno, esto puede estudiarse también como dinámicas de acción organizada, es decir, ver quién quiere controlar sus espacios de incertidumbre, ver quién quiere tener más, pues control o agencia sobre una decisión o algún interés en particular, entonces, bueno, son dinámicas que se pueden estudiar así, y también lo interesante aquí es que las organizaciones de base comunitaria, contrario a lo que se pudiera pensar dado su presupuesto, nivel de profesionalización, etcétera, sí pueden desempeñar acciones para mejorar la simetría de las relaciones de poder con actores gubernamentales, y bueno, esto sí lo contextualizamos también, por ejemplo, cuando las organizaciones de este tipo se unen en red, bueno, podemos imaginarnos que su capacidad de agencia pública puede escalar considerablemente, esto entendiendo también, pues, el potencial o las oportunidades de investigación que ofrece este enfoque de incidencia a nivel de calle, algo también muy interesante, particularmente que tiene que ver con la población indígena, es que su cosmovisión influye el que el aprendizaje fuera del aula sea más exitoso, ellos son personas que son más de tradición oral, ¿no? y de cambiar un poco de entornos, de no estar constantemente en un aula con un formato de clase determinado, entonces, al flexibilizar la dinámica de aprendizaje, las niñas y los niños indígenas participan más, ¿no? Esto fue algo muy interesante que se documenta en el estudio, y bueno, otra cosa también importante es que el cierre de los espacios educativos favorece que haya interacción entre otros actores, no solamente maestras y maestros de la escuela, sino también, por ejemplo, psicólogos, facilitadores especializados en dar atención personalizada a los niños, entonces, esto reduce el impacto de algunos riesgos que se han identificado durante la pandemia, por ejemplo, la violencia doméstica, el abuso sexual, el trabajo infantil y juvenil, entonces, a partir del seguimiento que le dan estos facilitadores personal de las organizaciones como del Centro Yosha o la Fundación Tarahumara que fueron analizadas en este caso, bueno, puede disminuirse el riesgo de estas problemáticas que son más allá de la continuidad educativa, ¿no? Entonces, bueno, si bien este estudio no se trata de analizar los efectos de la pandemia en la educación, claramente vemos que las organizaciones al utilizar esta estrategia de incidencia a nivel de calle, sí favorecieron la continuidad educativa, pero no solo eso, también se demuestra que hay colaboración con las autoridades educativas y esto lo podemos llevar a muchísimos otros ejemplos de incidencia como podemos ver, no sé, en otra agenda, ¿no? La primera infancia, el pacto por la primera infancia, cómo se ha propuesto trabajar con las personas que están en las estancias o en estos centros de desarrollo infantil, tenemos también organizaciones que trabajan directamente con quienes imparten justicia o con peritos o con abogados, en fin, el enfoque la verdad es muy versátil para hacer casos de estudio y darnos cuenta cómo organizaciones sí pueden tener incidencia en problemas públicos a partir de colaborar directamente con estos funcionarios a nivel de calle. Muchas gracias, José Manuel. Gracias, Humberto. Pues, es todo por mi parte. Gracias, Maté Terabá, y le dejo la palabra a quien siga en esta ponencia. Saludos. Muchas gracias. Haremos algunas reflexiones en torno al tema. Entre tanto, reiterar la invitación a nuestros asistentes a que puedan plantear sus preguntas en el espacio correspondiente de Zoom. Y, a continuación, tenemos el paper, la investigación sobre la construcción de lo público en el diseño de la política pública de la Universidad Autónoma de Querétaro, y para ello, le pedimos a Paulina Pereda Gutiérrez, quien también escribió este paper junto con Gerardo Cantú Sanders, que Paulina nos presente sus hallazgos y su artículo. Adelante. Gracias, Paulina. Muchas gracias, Humberto. ¿Ya están viendo la proyección del PowerPoint? De acuerdo, muchas gracias. Pues, buenos días a todas y a todos los presentes. Mi nombre es Paulina Pereda, mi compañero Gerardo Cantú y yo, ambos somos estudiantes del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, y hoy les vamos a presentar esta propuesta, la construcción de lo público en el diseño de la política, en donde nosotros asumimos que para la construcción de la política es necesario vislumbrar las distintas realidades sociales. Proponemos que durante las investigaciones que sirven a este fin, pues es necesario que se cuente con un enfoque en derechos humanos que privilegie la dignidad humana. Tomando en cuenta que la calidad de vida no puede ser entendida desde un concepto general, sino de manera contextual, pues pensamos que es necesaria la participación social desde distintas realidades que componen una situación y que constituyen a las estructuras formales y también informales mediante las cuales los individuos participan. En esta propuesta nosotros vamos a tomar como ejemplo de lo público al espacio, pues es en el espacio en donde nosotros precisamos visualizar los procesos de apropiación y de construcción que tienen los individuos como miembros de determinada comunidad. En este sentido, pues el ideal de gobernanza guiaría esta colaboración entre individuos a favor del cuidado y del trabajo por sus intereses. Por lo tanto, se propone la existencia de un círculo virtuoso como acercamiento a la gobernanza como modelo ideal que se compone de una participación ciudadana integral reforzada en las políticas públicas con enfoque en derechos humanos. Tanto derechos humanos como gobernanza son dos conceptos que han ido ganando presencia en los debates académicos y de la sociedad civil. Ambos sirven como fuente valorativa y también como fuente normativa de las sociedades. Pareciera que la gobernanza es la estructura favorable para el cumplimiento y ejercicio de los derechos humanos. Sin embargo, este concepto no cuenta con una definición homologada. Sus definiciones en la mayoría de los casos tienen que ver con dimensiones interrelacionadas como por ejemplo que haya confianza en el poder público que tiene que ver a su vez con las prácticas de un gobierno abierto con el acceso a la información con servicios públicos de calidad etc. Y en este mismo sentido el concepto de derechos humanos que tiene validez en los mismos círculos es un concepto que ha buscado expresar su utilidad metodológica es decir emplearse como un referente para construir y evaluar la política pública. Sin embargo en este proceso nos vamos a encontrar con relaciones de poder con prejuicios como por ejemplo antropologías y epistemologías. Por ello hay que ser críticos al momento de leer estos conceptos porque a pesar de que diversos organismos internacionales organizaciones de la sociedad civil e incluso la academia promueven la gobernanza y los sistemas de derechos humanos a veces los intereses de promover estos conceptos pueden guardar el peligro de limitar el carácter movilizador de los ciudadanos. Hay que señalar que la positivación de los derechos no logra en todos los casos llegar a todos los estratos sociales de manera integral. Hay una tendencia a que las estructuras políticas todavía siguen pensando al ciudadano como dependiente. Por ello proponemos reflexionar los derechos humanos desde la defensa y la protección de los ciudadanos ante un abuso de poder y también ante las paradojas que representa la diversidad que existe dentro de comunidades sociedades y agrupaciones humanas. Como antecedente se tiene que las organizaciones de la sociedad civil son corresponsables de los compromisos del Estado mexicano en materia de derechos humanos del que la gobernanza es una particularidad de los derechos civiles y políticos. Sus significados y sentidos dependen de los contextos en tanto condiciones de posibilidad a los que refiera porque ante la constante positivación de los derechos estos no logran permear a los diversos estratos sociales. La idea es que hay que tener presente que tal y como sucede con otros muchos conceptos de las ciencias sociales el significado y el sentido de los derechos humanos y de la gobernanza depende de un contexto y también de las condiciones de posibilidad. Por ejemplo la gobernanza es una propuesta en donde se ve un círculo virtuoso que se compone de una participación ciudadana que es informada que es responsable y que está nutrida por información que es objetiva y que el gobierno pone a disposición de las personas. Sin embargo esta rendición de cuentas y transparencia son acciones de ida y vuelta porque suponen retroalimentaciones constantes. La idea de esto es que si bien los ciudadanos tienen el derecho a acceder a datos y a la información pública también tienen la obligación de exigirla. No obstante esta participación de los ciudadanos pues no siempre es posible y ello se debe a diversas circunstancias y limitaciones que son contextuales y que por lo tanto deben ser tomadas en cuenta. Por ello la justificación de mirar desde este enfoque pues es evitar que las metodologías para la construcción de política pública ignoren y sean ciegas a las diversas realidades de los sujetos. Por ejemplo para México el doctor Valencia Domínguez procura encontrar un concepto de gobernanza que sirva para aplicarse a la realidad mexicana. Él reconoce que México es un ejemplo de una falta visible de actividad transparente y de accesibilidad real para los ciudadanos. En este sentido pues él insiste que en esta evasión por parte de los servidores públicos a rendir cuentas se encuentra una renuencia a integrar a la sociedad civil dentro de sus planes. Por lo tanto se podría decir que para construir una gobernanza primero habría que derribar esta estructura tradicional de un gobierno que tiende a ser vertical. Por ello es importante que las metodologías que sirven para la construcción de la política pública sean sensibles a la diversidad en creencias y también en conocimientos de los individuos. Ante ello la interrogante principal que proponemos es ¿cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos metodológicamente en la investigación de la participación y de la construcción de lo público respetando las responsabilidades en materia de derechos humanos? El supuesto principal es que toda forma de acercamiento a la realidad se construye intersubjetivamente es decir a partir de la interacción entre sujetos en este sentido el supuesto conocimiento expresa prejuicios sociales. Así se desprenden una serie de consecuencias metodológicas en la demanda de una actitud crítica frente a teorías métodos y técnicas empleadas en la investigación. Lo primero que hay que decir es que todo saber supone criterios para generar conocimiento el segundo es que hay una ontología desde donde se juzga al ser y en tercer lugar es que hay antropologías que definen las características del ser humano no solamente como especie sino también como individuo que forma parte de un grupo. Se propone que el enfoque comprensivo fenomenológico aporta a este sentido porque nos permite observar cómo se expresan mediante rasgos de comportamiento los prejuicios sociales hacia la autoridad que van poniendo en evidencia la ilegitimidad de ciertas estructuras políticas. La complejidad para hablar acerca de la participación ciudadana radica en su especificidad sobre todo y en las particularidades que pueden incentivar o no incentivar la participación de diversos grupos sociales. Sin embargo hay elementos que cuando están presentes van a abonar a que se dé una participación ciudadana. Algunos de estos elementos son la confianza que hay entre participantes la confianza que hay entre participantes de la sociedad civil con el gobierno la percepción de seguridad que se tiene la igualdad de condiciones. Por lo tanto cuando estos elementos no están presentes puede haber tendencia a desatender los procesos políticos y un repliegue hacia la vida privada. En México por ejemplo existen construcciones simbólicas e ideológicas que bien pueden abonar al no intervenir en asuntos públicos. Por ejemplo un concepto que propone Peter Berger es el de la teodicea que es una explicación en términos religiosos que legitima el actuar de los individuos. Por ejemplo en México de acuerdo con datos de INEGI de 2020 casi el 78% de la población se considera católica. Esta cifra este porcentaje en 2010 estaba por encima del 80%. En este sentido pues la teodicea lo que ofrece es sentido a los individuos que profesan la religión para aceptar y soportar pues todos sus problemas y sus sufrimientos. Asimismo este pues el fenómeno de la no participación es llamado por varios autores norteamericanos entre ellos Mancuro Olson que es quien lo aborda de manera más profunda como el dilema del freerider. El freerider se refiere a estos sujetos que son racionales y por lo tanto no participan para lograr fines comunes cuando ellos asumen que de todas formas van a recibir un beneficio porcentual equivalente al de aquellos que sí participaron. Consideramos que en México es difícil llamar a alguien freerider por no participar si tomamos en cuenta que cerca del 50% de la población se encuentra en situación de pobreza y cerca del 17% en situación de pobreza extrema ambos por ingresos. Entonces con estas cifras podemos asumir o inferir que hay diversas restricciones para participar de manera equitativa. Si a eso se le suman otros factores como la inseguridad que se refiere no solamente al riesgo de ser asaltado en la calle sino que ahora también la pandemia del coronavirus suma a que la gente tenga miedo de salir de su casa porque participar en asuntos públicos ahora también representa el riesgo de contagio. Entonces por el otro lado el análisis crítico de las políticas públicas desde el concepto de gubernamentalidad permitiría identificar los dispositivos que se dan en las relaciones sociales y políticas que van a incidir en esta administración de lo público. El aporte en consecuencia de este análisis sería identificar cuáles son las fuerzas y los obstáculos que limitan el ejercicio de la dignidad humana. Se trata de observar la definición de las conductas de los sujetos normalizados frente a aquellos otros que no operan de acuerdo con los saberes rectores de los derechos humanos. Por lo anterior el aporte principal de este análisis está en identificar las fuerzas y los obstáculos que intervienen o limitan el ejercicio de la dignidad humana. Asimismo entender la dignidad humana para garantizar su disfrute y ejercicio. Esto significaría que para el diseño de una política o una acción de gobierno sería preciso que se conozca el caso público y no se dé por supuesto a una antropología que no represente la realidad social. Cuando se aplican distintos cuerpos teóricos lo que se busca es reconocer las limitantes de cualquier propuesta de conocimiento y metodología. Por ejemplo si pensamos en el utilitarismo desde ahí podríamos pensar qué vamos a conocer cuáles son los mecanismos y las limitaciones que motivan el actuar en un sujeto pero se correría el riesgo desde el utilitarismo de ignorar los límites que se tiene al caracterizar a los miembros de una comunidad como sujetos meramente estratégicos o egoístas. En el caso del espacio público y de su habitar de su transformación pues esto depende de muchos factores que he mencionado de la percepción de seguridad de la confianza de la participación de su libre uso de su libre acceso desde que la ciudadanía se reconozca a sí misma como parte del proyecto del espacio público que se reconozcan formas barriales y relaciones de poder que se dan en el espacio y por el espacio mismo entonces hay que tomar en cuenta que las metodologías para el estudio de lo público se complejizan también en contextos modernizadores en donde se atraviesa por un proceso de transformación urbana y por lo tanto en donde los capitales con los que cuentan los individuos pues son desiguales hay que ser conscientes que estos procesos urbanizadores y modernizadores no solamente modifican la imagen urbana de las ciudades sino que también dejan a muchos actores y a sus intereses fuera en esta persistente búsqueda de las ciudades por insertarse una lógica global que privilegia el desarrollo económico incluso sobre el desarrollo humano en este sentido pues es necesario también considerar aspectos sociales y culturales de los residentes porque estas realidades y formas de habitar el espacio están en constante transformación ya que conforme van llegando nuevos individuos que se asientan a estos nuevos lugares pues van trayendo consigo nuevas ideologías nuevos imaginarios que a veces chocan con las costumbres y con las realidades de los residentes que ya estaban anteriormente ahí y derivan en la generación de nuevos conflictos en este caso la política pública en torno al espacio pues debe tener en cuenta este tipo de problemas para que sea una co-construcción de lo público a favor a favor de todos para ellos sería indispensable una reeducación por parte de los ciudadanos pero también de los servidores públicos y que los supuestos teóricos y metodológicos no suplanten a la persona real aquella que está inserta y que está sujeta a un contexto dado por el contrario las políticas públicas tienen que ser formuladas desde un enfoque en derechos humanos que privilegie a la dignidad humana muchísimas gracias Aulina gracias y continuamos ahora con nuestra tercera ponencia esta ponencia se denomina los actores dramatis los actores de las políticas públicas por Carlos David Campos de la Universidad Autónoma de Querétaro y le pedimos entonces a Carlos David que hasta por 15 minutos nos pueda expresar lo que investigó adelante por favor Muchísimas gracias Humberto muy buenos días colegas gracias por su atención dramatis personae es un concepto que se refiere a la lista de personajes de una obra literaria o de una obra de teatro y es así como trato de esquematizar la dinámica de los actores culturales dentro de las políticas de la misma de la misma materia ¿qué nos encontramos como antecedentes? yo parto de conceptos propuestos por por Pierre Bourdieu de el campo el concepto de campo como un conjunto de actores que interactúan que están en constante conflicto y que se inserta a partir de la modernidad en el campo de poder y en consecuencia en el campo de la cultura en México y América Latina estos campos son consecuencia de la edad moderna y en los momentos de modernización y fortalecimiento del campo político pues en consecuencia también van a servir como instrumentos de legitimación sobre todo en los gobiernos posrevolucionarios y también va a tener sus propios procesos de autonomización en el campo cultural con los movimientos artísticos sobre todo en la literatura con el estridentismo o el movimiento de los contemporáneos por ejemplo en el campo como entramado social entonces se insertan esos actores culturales que están en constante ir y venir en la búsqueda de su propia autonomización pero también son sujetos a la institucionalización de la cultura por parte del Estado y un reto constante es la democratización cultural en los escenarios en el escenario del siglo XXI ¿Cuál es la problemática que yo planteo? He de aclarar que yo comencé interesado en estudiar la manera en la que se diseñan se implementan las políticas culturales en Querétaro pero me encontré con una ausencia de la denominación de qué es cultura quiénes son los actores qué actividades han sido investigadas y pueden ser presentadas como objeto de estudio en este sentido mi objeto de estudio entonces tuve que regresarme a construir el objeto de estudio y me enfoco directamente en la construcción del objeto de estudio campo literario ¿Cómo es el campo literario? ¿Cuál es su morfología? ¿Cómo es posible estudiarlo? ¿Sus relaciones con los campos de poder? ¿De qué manera se pueden analizar sus prácticas? Y sobre todo los agentes creadores es decir los escritores los autores y sus relaciones entre el capital cultural y el capital económico cabe aclarar que aquí capital se utiliza desde otra perspectiva no desde una perspectiva marxista desde una perspectiva burdiana ¿Cuáles son las estrategias entonces de reproducción del campo literario de Querétaro? Es decir ¿Cómo se heredan los estilos? ¿Cómo se lleva a cabo la transferencia del rol de escritor aquí en Querétaro? ¿De qué dependen las estrategias de reproducción? ¿Y cómo éstas se relacionan con el volumen de capital económico del capital cultural y sobre todo de las relaciones sociales tanto con el gobierno como con los distintos actores del tercer sector? ¿Cuál es el estado del sistema de los instrumentos de reproducción y de institucionalización tanto de los apoyos gubernamentales los premios las oportunidades de publicación de los actores en relación con el estado o por su parte los movimientos emergentes desde el tercer sector en las industrias culturales literarias locales ¿Y de qué manera el campo literario se estructura en torno al polo de capital social como la la reputación artística de los creadores y sus respectivas obras y con el capital económico es decir la distribución de la obra y el éxito comercial que esto implica ¿Por qué es importante entonces configurar un objeto de estudio desde el campo literario? Bueno más allá de las nociones periodísticas que abundan y en el mejor de los casos de estas perspectivas agiográficas de autolegitimación que son muy naturales en los ámbitos culturales y artísticos porque pues constantemente el artista busca un escenario busca una plataforma para mostrarse como tal pues más allá de este tipo de estudios nos encontramos que podemos enfocarnos en las premisas más influyentes de los estudios de creación cultural desde un enfoque que propone Bourdieu desde un enfoque de la sociología de la cultura o la sociología del arte particularmente en dos ámbitos la idea de los campos culturales y su estructuración en torno a los polos de reputación artística y su éxito comercial asimismo esta noción del hábitus es decir de estas condiciones sociales históricas que que sientan las bases en donde se inscribe la producción simbólica y la vinculación con el capital económico y cultural de los autores en concomitancia con las posiciones que estos actores ocupan que estos agentes culturales ocupan ya sea de alto o bajo estatus en el campo literario por eso es un repertorio de actores cuál es su rol cuáles son sus intereses fungen a veces como el protagonista o como el antagonista o como el coadyuvante o como el que le ayuda al antagonista por eso son como como representaciones de una obra teatral la pregunta de investigación principal de la que partimos es de qué manera se constituye el campo literario queretano cómo es posible estudiar entonces estas relaciones de campo de poder y que de qué manera es posible analizar las prácticas de los agentes creadores de los autores y cómo se relacionan con el capital cultural con el capital económico asimismo las preguntas complementarias son respecto a sus estrategias de reproducción de qué dependen estas estrategias cuál es el estado del sistema de los instrumentos de reproducción y de qué manera el campo literario se estructura en los dos polos ya tratados anteriormente hay una hipótesis este trabajo está de investigación está en marcha está en curso estoy en este momento en las entrevistas a profundidad con una lista de actores que definí con ciertos criterios pero al momento puedo adelantar una de las hipótesis es que no es posible visualizar una armonía perfecta entre el capital cultural y el capital económico si las cosas siguen como están es decir si el campo literario sigue engarzado directamente de la política cultural de lo que decida el estado aunque el campo literario queretano goza de incipiente autonomía para crear su propia legitimidad y para producir capital simbólico alternativo y sobre todo capital económico depende muchísimo del estado al no poseer una estructura determinada entonces el campo literario queretano no suscita una presencia determinante más allá de la que le imponen las instancias de legitimación y sus respectivas condiciones ni tampoco sigue patrones de producción cultural simbólica como corrientes movimientos escuelas o ismos yo puedo decirles ahorita en este momento tres autores poblanos entre ellos está Pedro Ángel Paló por ejemplo pero si yo los reto a ustedes a que me digan tres autores queretanos les apuesto que les va a costar muchísimo trabajo la mayor producción simbólica literaria entonces de dónde surge quiénes son los que escriben y los que publican son posiciones sociales intermedios en el campo literario tomando como capital simbólico lo que han heredado lo que han obtenido mediante instancias ajenas al campo literario queretano ya sea por influencia o por consumo externo a través de distintas industrias culturales la metodología que estamos ampliando que estamos empleando es pues la entrevista profundida también vamos a hacer una encuesta de consumo de recepción de la obra literaria local en torno también para esquematizar para poder representar este concepto de la ilusión es decir de la adhesión originaria al juego literario a este juego que creemos que estamos creando decía al principio que en términos culturales y artísticos cedemos nos decantamos por una noción romántica del arte y la cultura pero es gracias a la sociología y al método que propone que se desprende de esta ilusión y podemos dar cuenta de cuál es el lugar que ocupa el destinatario y el consumidor asimismo del autor y cómo el destinatario funge como instancia legitimadora construida simultáneamente con el creador en este fenómeno de la creencia de lo que es literatura de lo que creemos de lo que es literatura como campo literario entonces el público establece un pacto de inteligibilidad o pacto de lectura dentro de los protocolos de recepción simbólica de la obra literaria en este campo entonces podemos encontrar distintos ámbitos de posición si Bourdieu ya lo había hecho con la esquematización del espacio social a través de distintas dimensiones de capital cultural y capital económico y cómo los consumidores se mueven dentro de estas de estos espacios dentro de este esquema lo mismo ocurre con los autores con los agentes con los actores culturales los actores culturales como señalaba yo que producen los que me he encontrado en mis entrevistas los que mayormente producen no se dedican a la literatura no se dedican exclusivamente a la cultura hay un gran 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 sector que se dedica a la educación principalmente que son docentes y que en sus ratos libres escriben hay otros que lo utilizan como hobby incluso funcionarios públicos que escriben en sus fines de semana pero que no se dedican a la literatura como tal pero también en el ámbito del capital cultural ocupan una posición no voy a decir privilegiada para no caer en una contradicción respecto a lo que señalaba hace rato de evitar este tipo de romantización o decantamientos ideológicos en el tema de la cultura y las artes pero si ocupan una posición media social una posición con ciertos recursos que les permiten llevar a cabo este tipo de actividad claro no es lo mismo una persona cuyo capital económico de pequeño comerciante por ejemplo de agricultor o de obrero pues por la cuestión de los horarios y cómo se va determinando su agencia y su tipo de actividad y producto pues que le permite que le permite escribir no es lo mismo que una persona como profesor de educación secundaria que tiene un horario establecido con ingresos fijos y que tiene ciertos tiempos para poderlo dedicar a la escritura así mismo la cuestión ideológica se ha decantado mucho sobre todo se ha acentuado en estos tiempos de campañas políticas la exigencia del estado para que el estado siga manteniendo los proyectos y los apoyos tanto a nivel federal como a nivel estatal sobre todo acentuados hacia nivel estatal en el gobierno que en la comunidad artística denominan como de derecha en esta exigencia de que el gobierno de Partido Acción Nacional que ya lleva varios años acá en Querétaro pueda ampliar la oferta de política pública pero por el otro lado nos encontramos en el capital cultural y económico que propone el tercer sector una alternativa una nueva vía un camino distinto que está ampliando las oportunidades de participación de los agentes culturales de los agentes creadores del campo literario para uno una nueva forma una nueva ruta de capital simbólico para proponer nuevas temas nuevas narrativas nuevos movimientos que rompan con la tradición literaria queretana y dos impulsando nuevas iniciativas ideas ideas frescas que provienen del tercer sector para determinar a las políticas culturales ajá pues esa es toda mi presentación Humberto muchísimas gracias a todos por su amable escucha y quedo pendiente gracias muchas gracias a ti por el apego al tiempo de hecho todavía tenías un poco más de tiempo pero muchísimas gracias por este ejercicio de síntesis y de resumen y continuamos ahora con Carlos Armando Peralta Varela su tema es el comité de fomento y participación de organizaciones de la sociedad civil en Jalisco una historia de gobernanza adelante Carlos hola este se ve ya la presentación ya la vemos muy bien este pues muchas gracias buenos días al público buenos días compañeros de la mesa Humberto pues gracias por darnos el marco para poder participar ¿no? esta ponencia obviamente habla sobre la vida la acción la lógica de trabajo del comité de fomento y participación de las organizaciones de la sociedad civil en Jalisco ¿no? es una perspectiva prácticamente desde dentro porque soy parte del comité prácticamente desde su fundación en representación de la universidad ITESO ¿no? este para mí es un un honor porque he compartido con gente muy valiosa y estamos compartiendo en ese sentido la construcción de una lógica de acción en beneficio de la sociedad este de la sociedad civil ¿no? bien parto de una lógica en términos de antecedentes creo que es importante enmarcar el comité ¿no? como ustedes saben no en todos los estados de la república existen comités de apoyo al fortalecimiento de la participación de las organizaciones de la sociedad civil acaba de crearse me parece una ley en Monterrey en Nuevo León pero digamos no es fácil no en todos lados aquí llevó más de 12 años para que pudiera existir una ley misma que se aprueba en el 2014 pero aunque decía que había tres meses para conformar el comité se tardó prácticamente un año en poderse conformar el comité ¿no? un poco más ¿no? la primera etapa la divido etapas por las presidencias que ha habido este 2016 2018 donde el comité empieza prácticamente a funcionar entonces hay que crear las digamos las lógicas para organizativas para que funcione entonces desde el reglamento interno desde conocer la ley desde empezar a difundir la ley una segunda etapa 2018 2020 que es muy complicada porque hay cambio de gobierno cambia el partido en el poder y entonces hay un cambio que es significativo porque se cambian instituciones de gobierno que afectan la representación dentro del comité y la acción hacia las organizaciones de la sociedad civil y en esta segunda etapa bueno este el arranque fue complejo por estos cambios sin embargo se logra hacer un diagnóstico y ya se tiene una propuesta de funcionamiento una tercera etapa que es con el COVID lo cual implica una lógica de trabajo muy virtual donde ya hay trabajo por comisiones donde ya hay una labor de atención a los municipios donde hay una lógica de posicionamientos públicos pero digamos no ha sido fácil ha sido un este desde sus orígenes un trabajo que bueno ha requerido ir luchando ir luchando para ir generando ¿no? segunda parte de contexto este el comité es muy relevante por varias cuestiones ¿no? es de las pocos de las pocas leyes que implican un comité que atiende no solo a organizaciones de la sociedad civil sino agrupaciones e incluso a redes de organizaciones de la sociedad civil ¿no? este cuadro representa cómo estaba integrado hasta hace 15 días tres semanas porque cambió la ley y este el comité se integra ahora no solo con un titular de la Secretaría de la Asistencia Social sino también con el titular de la Secretaría de Participación Ciudadana del Gobierno del Estado no solo con el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana sino también con la presencia del Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco diputados el presidente del tribunal este tres representantes académicos ahora son dos presidentes municipales en fin el comité es una estructura compleja pero muy interesante en ese sentido porque va funcionando y si tiene una loca de acción que va generando proyectos y acciones vale aquí comentar también que en términos de sus atribuciones tiene atribuciones muy importantes y que obviamente son significativas desde la cuestión de elaborar el plan estatal de fomento para las organizaciones de la sociedad civil hasta establecer las medidas para lograr un registro estatal de organizaciones en fin proponer políticas tiene atribuciones que son muy importantes y en todo esto es importante mencionar que la presidencia del comité recae en organizaciones de la sociedad civil siempre en organizaciones de la sociedad civil bueno comento entonces después de este contexto que la intención para mí es un estudio más de corte etnográfico más desde una perspectiva empírica desde adentro recuperar la visión la emoción que se tiene desde el comité desde sus actores obviamente me da a mí la posibilidad estando adentro de ser partícipe de esto pero también me interesa conocer realmente estamos influyendo en algo los comités tienen sentido tienen capacidad de incidencia que es lo que estamos logrando y aquí la pregunta es muy básica realmente este tipo de instancias de estos organismos colegiados cuáles son los obstáculos para lograr una verdadera incidencia que posibiliten el fomento y la participación de las organizaciones de la sociedad civil y conceptualmente estoy utilizando dos referentes el concepto incidencia y el concepto gobernanza que aquí van ligados la gobernanza para mí y desde la perspectiva como lo estamos manejando tiene que ver con la incidencia no solo una cuestión de estructuras de participación sino con esta capacidad realmente modificar trascender crear y bueno en ese sentido hemos tenido entrevistas ya con con los presidentes que han pasado por el comité pero también se han revisado actas se han revisado reportes se ha revisado pues mucho documento que ha existido ¿no? Debo comentar que esta investigación está en proceso o sea no es una investigación acabada realmente es una investigación que estando dentro y poder dar seguimiento nos permite una lógica procesual de ir reconociendo qué estamos haciendo y hacia dónde vamos ¿no? Entonces mucho del trabajo que hemos venido hasta ahorita desarrollando es un análisis de índole cronológico desde adentro pero que nos permita visualizar escenarios o que nos está llevando a reconocer estos obstáculos y límites para la para la incidencia ¿no? Bueno puntualmente ¿no? Estamos partiendo de que en el concepto de incidencia hay algunos autores y algunas propuestas como la del centro Antonio Montesinos donde plantean que deben existir capacidades para lograr una verdadera incidencia ellos nos plantean cuatro capacidades que entre otros entre otras cuestiones conceptuales estamos utilizando aquí para hacer un análisis transversal de lo que estamos haciendo ¿no? Una primer capacidad es la capacidad organizacional entonces estamos checando que del comité está funcionando en términos organizacionales para avanzar y que está generando limitaciones ¿no? Es muy claro que hemos tenido un buen desarrollo en términos de generar un reglamento interno que nos permite estructura se ha logrado no solo tener la ley sino modificar la ley en función de los cambios que el contexto nos permite y les digo hace tres semanas se aprobó y aparece en el periódico oficial de Jalisco la nueva ley ya con modificaciones entonces vamos logrando en ese sentido un sustento organizacional límites falta un reglamento de la ley que debería haberse aprobado y obviamente falta recursos que permitan una planificación y un desarrollo más claro y sustentado del que hacer del comité destrezas técnicas o sea aquellos elementos que debería contar con los cuales debería contar el comité para poder desarrollar en términos de eficiencia lo que está llamado a hacer o sea poder realmente lograr el reglamento lograr que se cumpla con el registro lograr atender sus atribuciones aquí obviamente el comité hoy no cuenta con un cuerpo técnico que le permita un apoyo para sustentar ahí la secretaría técnica o la secretaría ejecutiva no debería ser una persona como actualmente se tiene sino un cuerpo colegiado que permita soporte al comité entonces si se han logrado aterrizar varias cuestiones por ejemplo hoy contamos con la página electrónica se han generado acuerdos de capacitación se han realizado diagnósticos pero hoy nos cuesta por no tener un equipo realizar otro tipo de tareas por ejemplo ha sido muy difícil el diseño la gestión de un registro estatal que requiere además para echarlo a andar verdaderamente un soporte técnico de alta cama destrezas políticas o sea no es solo la cuestión técnica sino cómo moverse creo que aquí ha habido bastantes avances creo que el trabajo dentro del comité la relación dentro del comité si es una relación de diálogo de gestión de negociación que permite avanzar y si ha habido esta posibilidad de interactuar con las instancias de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil es decir el comité si es un marco para generar cuestiones conjuntas sin embargo obviamente pues este no hemos logrado avanzar en temas como el presupuesto o el reglamento de la ley ¿no? y bueno poco se ha podido influir en programas de capacitación que se imparten que son muy tradicionales ¿no? y bueno hay una cuestión en relación a la capacidad de arraigo social el comité era poco o nada conocido creemos que si se ha avanzado no solo por foros sino por relaciones directas se ha tenido mayor contacto y de hecho se tuvo contacto con gente de municipios del interior del estado para ir generando interacciones bueno en términos de arraigo social creo que se va avanzando y se van generando aspectos de crecimiento ¿no? entonces esta sería la última y creo que estamos en tiempo en términos generales creo que si se ha logrado un reconocimiento del comité y se está ganando un lugar como una instancia que representa los intereses de las organizaciones de la sociedad civil y públicamente esto se está haciendo ver en opiniones en opiniones públicas sobre modos de actuar políticas que tienen que ver con las organizaciones ¿no? se reconoce y creo que es muy valiosa la gestión interna que se logra en el comité que ha permitido un avance colectivo realmente creo que si hemos logrado avanzar en proyectos en objetivos en diagnósticos en capacitaciones en muchos trabajos que bueno se reflejan hacia afuera ¿no? existen temas vitales que no se pueden no se han podido solucionar lo de los recursos es un un atore muy muy fuerte pero también por ejemplo el reglamento de la ley y algunas cuestiones como muy prácticas nos impiden nos impiden logros mayores ¿no? creo que en Jalisco hay un discurso de apoyo al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que si se ve reflejado en las personas que representando a instancias de gobierno están presentes en el comité porque hay un diálogo un crecimiento un apoyo un intercambio y eso hace proactivo el trabajo ¿no? eh en la práctica este no hemos podido avanzar en cambiar las fórmulas tradicionales de capacitación para el fomento y ese es un gran reto que tenemos colectivamente eh para dejar sistemas rígidos ¿no? que se están dando de talleres de dos días tres días sobre temas como muy establecidos y es algo que parece estamos todos en la sintonía de cambiar ¿no? y bueno aunque existe un diálogo una negociación y hay capacidad digamos de interactuar en muchos procesos pues el avance no solo es lento por los cambios contextuales sino también porque nos encontramos con trabas reales ¿no? los recursos y algunas limitaciones de interacción en los reglamentos el reglamento de la ley sería fundamental para poder desarrollar actividades propias del comité ¿no? y bueno en síntesis esta es una investigación que está en proceso pero sin embargo creo que sí nos refleja que el trabajo del comité y de los comités puede tener sentido de incidencia y de gobernanza y que creo que pueden ser factores o espacios para lograr avances reales y sustantivos de cara y de apoyo a las organizaciones muchas gracias esto sería gracias Carlos y daremos paso a la sesión de preguntas para que cada uno de ustedes responda tienes en el te comento Carlos Peralta tienes varias preguntas en el en el chat me gustaría dado que son varias y de personas conocen muy bien el tema está Pablo doctor Pablo González Ulloa está Consuelo Castro está Gaby de la Peña en fin pudieras revisarlas de tal suerte que al final en tu participación de respuestas pudieras tratar de sintetizar ¿te parece? sí entre tanto me voy con algunas otras preguntas y empezaré déjenme revisar aquí si alguien tiene algunas preguntas para nuestros además de estas preguntas para nuestros demás participantes déjenme entonces plantear algunas preguntas y empiezo con José Manuel Malvido respecto de su de su investigación y cuando aquí la primera pregunta que tenemos es ¿qué tipo de capacidades de incidencia requiere una organización de la sociedad civil particularmente a la que tú estás analizando ¿cuáles son esas capacidades que debiera tener una organización de la sociedad civil para incidir implementadores de calle a nivel de calle? Gracias Humberto bueno hablando de a quién nos referimos con implementadores a nivel de calle son todos los funcionarios que están digamos en el último eslabón de una política pública e incluso de un programa hablamos de las maestras por ejemplo en el caso de la educación en el caso de la seguridad hablamos de los policías en el caso de la justicia los jueces etcétera etcétera son estos funcionarios que interactúan directamente con la ciudadanía en un programa público y bueno ¿qué capacidades requiere una organización para poder colaborar con estos perfiles pues es bueno primero el conocimiento de cómo funciona el programa o en este caso la política en el caso de este de estudio que yo documenté pues es entender cómo funcionaba el programa estudia en casa no aprende en casa pero es decir su dinámica cuál era la comunicación entre maestras y estudiantes dónde habría brechas de comunicación no entender justo o sea tener como este análisis de la implementación de la política es importante otra capacidad que se requiere es el construir confianza no construir confianza con nuestros actores por medio de diálogos por medio de presencia no este conocimiento también de sus reglas de operación aunque como les comentaba estos funcionarios son los que mayor margen de discrecionalidad ejercen digamos en el momento de la operación porque pues están ahí en el día a día no entonces además de los reglamentos pues también hay que conocer cuáles son los atajos que toman y esto solo se logra este en la convivencia diaria no entonces son algunas de las capacidades que habría que resaltar ahí magnífico muchas gracias José Manuel y continuamos Paulina en esta idea que planteaba sobre que la gobernanza limita la movilidad social un poco si pudieras desarrollarlo en el sentido de si en realidad estamos hablando de esta gobernanza pensada solamente desde las instituciones formales o si en realidad en el marco de la gobernanza también caben las movilizaciones como como expresión y manifestación social claro la gobernanza lo pienso como un proceso de circular como un círculo virtuoso en donde se alimenta de la participación de los individuos que a la vez obtienen información veraz que se pone a la mano por parte de las instituciones de gobierno esta información tiene que ser transparente tiene que servir para que los funcionarios puedan ser criticados o puedan ser premiados por los individuos es decir que haya una fragmentación de poder cuando la información que se pone a la mano es difusa es decir no es transparente o no refleja el actual real de gobierno entonces el ciudadano poco puede incidir y poco puede participar estoy pensando también que en este proceso de gobernanza el ciudadano tiene que participar para la co-construcción como decía en la presentación pero participar de manera real es decir que tenga opciones no alternativas porque a veces se presentan dos alternativas vamos a hacer esto vamos a hacer esto entonces voten pero eso no es participación real eso es nada más como elegir entonces pareciera que a veces este modelo de gobernanza que existe en México que no es real digamos que es difuso se basa en este tipo de participación que en realidad no fragmenta ni incide en que el ciudadano pueda construir lo público con gobierno muchas gracias Paulina y continuamos con algunas reflexiones con Carlos David Campos Carlos creo que planteabas un tema sobre un poco y ya nos dirás si es así plantear la preocupación sobre el monopolio digamos que ha tenido la dependencia estatal que ha tenido el sector cultural no solamente económica sino también la influencia que ha tenido desde política pública pero la pregunta sería cómo liberar al sector cultural de esta dependencia estatal liberarla no solamente en el término del financiamiento pero sin que ello implique pues una fractura económica en el propio sector tú planteabas que el tercer sector puede ser una vía pero bueno un poco explorar sobre esto muchas gracias Humberto claro que sí la primera es contar con un consejo editorial a nivel estado de Querétaro que haya un consejo que decida quiénes son los que publican y que las publicaciones no se den por recomendación directa o por 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 lista previa que se hizo una lista de prelación por parte de los funcionarios del estado los funcionarios culturales la segunda se necesita legislar en temas de gobernanza cultural en el estado de Querétaro tanto contar con instrumentos para transparentar los presupuestos destinados a cultura y a proyectos culturales la tercera también sería contar con mayores proyectos de presupuesto participativo sobre todo el presupuesto participativo para la asignación del fondo editorial del estado de Querétaro y la cuarta ya propiamente desde la sociedad civil desde el tercer sector es que haya una mayor vinculación de los actores de los actores del tercer sector en el estado en Querétaro todavía a las personas que provienen de otros estados de otras de otras latitudes todavía se les sigue viendo con un cierto dejo de rechazo me atrevería a decirlo por eso a veces se ven al tercer sector como el antagonista afortunadamente esa tendencia en las nuevas generaciones me atrevería a decir que desde hace 15 años ya se está rompiendo Humberto muchísimas gracias gracias a ti y cerramos Carlos con las distintas preguntas que te formularon y si pudiera sintetizar tus respuestas en los dos minutos que nos quedan te lo agradeceríamos mucho bueno lo primero es decir muchas gracias por las preguntas este creo que si da para un gran debate pero voy a intentar ser puntual sobre la elección de las organizaciones y la comunicación con las organizaciones para el comité cada dos años hay renovación no total pero de los miembros que de organizaciones que conforman el comité y se hace público se reciben propuestas se analizan y se decide quiénes pasan a integrar el comité la comunicación que normalmente se tiene del comité bueno se creó una página que está bastante bien yo los invitaría a revisar la página del comité pero también tenemos los directorios de organizaciones de la sociedad civil existentes porque hay varios ahí en Jalisco y eso nos sirve para ir haciendo difusiones hasta donde se puede hay limitaciones ¿no? en términos del presupuesto si no contamos con un presupuesto propio y si se ha buscado se ha elaborado presupuesto para meterlo ante secretarías y ante la Cámara de Diputados para que entre en el presupuesto de egresos pero no se ha logrado obtener un presupuesto y bueno eso ha sido una negociación con la ahora Secretaría del Sistema de Asistencia Social que es de donde digamos se vincula a donde se vincula el comité ¿no? pagan ellos ahora la Secretaría ejecutiva pero no hay un presupuesto real que podamos ejercer y esa es la tensión yo creo mayor lo del presupuesto para el desarrollo ¿no? este si este el comité tiene una presencia pública y ha salido varias veces a pronunciarse pero obviamente todo esto implica que haya consenso dentro del comité es decir debe haber acuerdos entre todos los miembros y las partes que los constituyen pero se pone y se privilegia sobre todo que sea en beneficio y en fortalecimiento de la sociedad civil yo creo que eso ha ayudado para que haya pronunciamientos interesantes fuertes por parte del comité y bueno que ayudan ahí en ese sentido ¿no? nos preguntan sobre el registro aquí la cuestión es que se quiere construir un registro local no porque no se pueda utilizar el registro federal se está haciendo uso de ese y otros registros pero en el registro estatal se quiere dar cabida también a agrupaciones y a redes que eso si sería algo muy distintivo porque no no existe un registro que contemple esos esos tres líneas entonces si se quiere tener un registro con un carácter como mucho más amplio más allá de las organizaciones civiles este que están registradas y jurídicamente constituidas ¿no? pero en ese proceso está porque si bien hacia allá vamos obviamente se requieren capacidades técnicas que por ahora se están en construcción una concepción yo lo dejaría ahí gracias muy bien pues muchas gracias a todas a todos estaremos ya estamos ya cerrando esta sesión tenemos que ir a a la siguiente evento que los invitamos es la entrega de reconocimientos al mérito en sociedad civil y a la trayectoria así es de que pues muchas gracias a todas a todos y felicidades por sus investigaciones que tengan muy buena tarde muchas gracias muchísimas gracias Humberto hasta luego a todos gracias hasta luego gracias saludos gracias gracias Gracias.